Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos a Valtteri Bottas no le preocupa si Lewis Hamilton va a renovar o no y bueno como sabemos el corredor finlandés prefiere centrarse en sí mismo y bueno y además yo ya estoy esperando la renovación oficial de Hamilton con la escudería Mercedes así que espero que en los próximos días esto se concrete porque yo sigo apoyando a Hamilton para que obtenga su octavo título en este 2021 y así supere el famoso récord de 7 campeonatos de Michael Schumacher y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de 4 temporadas consecutivas en la escudería Mercedes siendo derrotado de manera incontestable por Lewis Hamilton, Valtteri Bottas Valtteri Bottas se centra en sí mismo para darle la vuelta a esta estadística para el año 2021 ni tan siquiera piensa en qué será su compañero de escudería bueno, a pesar de que prácticamente se da por hecha la renovación de Lewis Hamilton en Mercedes de cara a esta nueva temporada la realidad es que el corredor británico aún no ha estampado su firma en un nuevo contrato, un hecho que ha seguido que ha seguido haciendo más polémica y noticia durante los recientes días y semanas desde el punto de vista de Valtteri Bottas el otro piloto del equipo con cuartel central domiciliado en Bracley confesó que no estaban muy pendientes sobre este asunto y esto fue lo que él dijo tengo un objetivo muy claro para 2021 durante muchos años he sido derrotado por mi compañero equipo por lo que ahora solo me concentro en mí mismo para poder estar delante de una vez por todas bueno, debido a esto el corredor finlandés ni tan siquiera está pensando qué piloto va a compartir va a compartir el garage con él en la escudería Mercedes para esta nueva temporada no le preocupa si finalmente podría ser Hamilton o cualquier otro piloto dentro de la parrilla y esto fue lo que dijo no, no estoy preocupado porque sinceramente no me importa quién esté a mi lado bueno, hablando sobre si finalmente Mercedes-Benz si se viese obligado a contratar a otro piloto que no sea el nuevo 7 veces campeón mundial Bottas reconoció que cualquiera podría ser un rival competitivo por eso prefiere seguir centrando en su propio trabajo y no mirar qué sucede en el garage de al lado y esto fue lo que dijo creo que todos los pilotos Fórmula 1 son muy fuertes y pueden ser competidores serios como dije antes es mejor concentrarse en uno mismo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao